Como es muy cortico el 3, voy a leerles el 4. Cuarto capítulo. Marichely de Frankestein Versión de la Viramagía. Como ya dije, después de terminar mis estudios, me instalé en el laboratorio improvisado a orillas de los acantilados, en la casa a la que mi padre, por pene y dolor, no había podido volver desde la muerte de mi madre. Ahí habían pasado ellos sus años más felices, tomando el sol, respirando aires al lado que subía desde el mar. Cualquiera de mis colegas se habría reído de que yo llamara laboratorio el lugar que adecué para mis investigaciones. Era un poco menos que una casa en ruinas, pero ahí, con una tecnología muy precaria para la enormidad de mi proyecto, hice posible lo que ningún científico con la más alta tecnología en sus manos había podido alcanzar. Yo espero que nunca nadie vuelva a alcanzarlo, por eso me llevaré a la tumba a los secretos de mi investigación. No daré en ese relato ningún detalle científico. Los innumerables cuadernos de notas que fui acumulando durante mis experimentos, hace tiempo que fueron devorados por el fuego. Llevaba dos años aislado y absorto en mi trabajo. El resto del mundo había desaparecido por completo para mí. Había perdido muchísimo peso. Las pocas veces que veía mi rostro en un espejo resquebrajado que aún colgaba en la pared del baño, apenas podía reconocer mi cara. Estaba demacrado y unas ojeras violáceas se pronunciaban debajo de mis ojos. Pero ya había fijado la noche en la que mi criatura se animaría de repente. Me iba a hacer un proceso gradual. Según lo que había planeado, esperaba que mi hombre viniera a la existencia de un golpe, como un relámpago sin pasar por el nacimiento y el crecimiento observado cualquiera. Todas sus funciones y cada uno de sus sentidos debían activarse en un mismo instante. La noche esperada llegó por fin. El mar se agitaba con un oleaje furioso y el viento rugía golpeando los batientes de las ventanas. A pesar de que pareciera que fuera a desatarse una tempestad en cualquier momento, la noche era clara. El viento frío había barrido todas las nubes del cielo y la luna brillaba inclemente. Los murciélagos que solían corgarse de las vigas de techo chillaban desde vez en cuando en la oscuridad. El cuervo de mi engendro estaba listo, tendido sobre una fría camilla metálica. Le colgué en el pecho una medalla que liberaba a mi madre con la inscripción Que el demonio no sea mi señor. La medalla desprendió un brillo frío bajo la luz de la luna. Tenía que hacer las últimas conexiones y animarlo. Con las manos temblando y lleno de espanto y de dicha a la vez lo hice. Sus ojos amarillentos y opacos abrieron de pronto. No parecían verme ni fijarse en nada. Empezó a moverse lentamente. Sus manos nervudas y ásperas se crisparon como arañas despertando. La luz de la luna caía sobre su piel grisácea, dándole un aspecto aún más espectral. De repente se incorporó en la camilla. Era un nudo de cartílagos y estaba cubierto por vendas quirúrgicas que parecían un montón de harapos. Tenía esquirlas de hueso y venas que eran visibles a través de la piel transparente. Por sus venas corría un líquido gris azulado que también podía verse. Este efecto fue algo inesperado. Era como si una luz lo hubiera iluminado desde adentro en el instante en que había cobrado vida. Tenía frente a mí una visión horrible, horrible incluso para mí, que había visto al monstruo inanimado, que conocía cada palmo de su cuerpo porque yo mismo lo había fabricado. La desproporción entre sus miembros, la falta de naturalidad en sus movimientos, su mirada amarilla y ardiente, pero al mismo tiempo completamente vacía. Todo en él era terrorífico. Tan pronto lo vi, supe que ese engendro no podría amar ni ser amado, que era un ser maldito que solo iba a traer más sufrimiento a esta tierra. No pude soportar más la visión del esperpento que había salido de mi mente y de mis manos. Salí corriendo hacia el mar con un ataque de ansiedad que me cortaba la respiración. Pasé toda la noche acurrucado, temblando al borde de los acantilados. Por fin llegó el amanecer, lluvioso y gris. Dejé que las gotas me cayeran sobre la frente y se resbalaran por mi rostro. A esa hora el cielo solía estar salpicado por bandajas de pájaros que lo surcaban en todas las fricciones. Pero esa madrugada no se veía ningún pájaro. El cielo parecía una inmensa lápida gris que absorbía la luz del día. Mi estado emocional era deplorable. Estaba agitado, nervioso. Un sudor helado me cubría el cuerpo. No me atrevía a volver al laboratorio. Hubiera querido bajar al mar por el camino escarpado entre los acantilados. Tomar alguna de las barcas que los pescadores dejaban durante las noches en la orilla. Remar y huir mar adentro. Cuando el sol estuvo alto y logró por fin encender el gris del cielo, decidí que tenía que volver al laboratorio. Con pasos pequeños y las piernas entumecidas caminé hacia la casa. El monstruo había desaparecido. Me quedé un rato mirando fijamente la camilla vacía. Por un momento creí que todavía ha sido un sueño, pero sobre el suelo estaba volcada la mesa y todo mi instrumento disperso en el suelo brillaba al contacto con los rayos del sol que entraban oblicuos al laboratorio. Pasé varios días en un estado de quietud y sopor. Si estaba despierto dormitando, daba igual. Mi estado mental era siempre el mismo. Nunca estaba del todo dormido, ni del todo despierto. Y siempre tenía frente a mí la imagen horrible del engendro que había creado. Poco a poco fui recuperando el sentido de la realidad. Tenía que volver a la ciudad, cuanto a mi padre y Elizabeth. Debía desmantelar ese laboratorio. Quizás mi engendro no hubiera sobrevivido o se había espeñado por los acantilados. Nada más aseguraba que la cosa que había creado fue un organismo estable y pudiera sobrevivir. Con esta débil esperanza, decidí que volvería e intentaría retomar la vida que había dejado suspendida durante más de dos años. Recogí todo el material genético que tenía almacenado. Hice una gran hoguera y quemé todas mis notas, mis tubos de ensayo y mis pipetas. Cuando arrojé al fuego las masas informes de carne y piel, los baldes llenos todavía de órganos humanos y animales, un olor a carne hecha a moscada se elevó en el aire y un humo negro cubrió el cielo y me nudo los ojos. Di una vuelta alrededor de la casa que me había servido refugio durante tanto tiempo. No reconocía ese lugar como algo propio. Era como si acabara de llegar, como si estuviera siguiendo los rasos de un extraño. Fui al pueblo para hacerles llegar un telegrama a Elizabeth y a mi padre. Abandono mis investigaciones. Regreso del todo. Le dicté al telégrafo. Le dicté al telégrafo.